del planeta. Me gusta mucho el c*** que tiene, me fascina. Igual no la veo, creo que la veo una sola vez, personalmente, c***. Mati, ¿qué? ¿Puedes creer que Maipi, que Maipi tiene 31 años? Bueno, como yo. Pero está, pero está hecho una fiera, c***. Una bomba esa Maipi, mira. Tiene 31, c***. Vuelve loco. Ya si tengo una cena con Maipi, me vuelvo la cabeza. Para vos, Azaro, para vos. Este es Matías, ese que se vuelve loco, Maipi le vuela la cabeza, dice. Y hoy en su cumpleaños, gran hermano, le preparó una sorpresa. Hace pocas horas estuvo Maipi en el ático y ahora sí sucedió esto. Mirá. ¡Saluda, Azaro! Uy, la p***, ¿no? Feliz cumpleaños, Mati. ¿Qué haces, Reina? Te pedí todo el tiempo. No sé, no sé. Te estuve viendo que pediste por mí, así que te vine a saludar por tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias, Reina. ¿Todo bien? Vení, siéntate. Sí. ¿Vamos a soplar la velita juntos? Sí, así es. Había visto en un bar donde irlandeses, viste, no sé cuál. Sí, creo que sí. Y decía, guau, qué necesito, mira. Y después me acuerdo que te vi cuando entraste a Caracas y dije, uve, la del bar. Me dijeron, me dijeron que estuviste preguntando por mí, así que te vine a traer tu tortita. Sí, lindo. No, el mejor real. Te hice la tortita de cumpleaños. Te hiciste vos, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Serio? Contame. Contame, ¿cómo estás? Agorre increíble. Estás en placa. Estoy en placa. ¿Y cómo te vas? Ay, pero ya la vez pasada también estuve en placa y viste una vez que ya estás y pasás. Igual no sé cómo será el tema de la fulminante, si te sirve, si no te sirve. Pero... No, esta vez no. Pero nada, la verdad es que me veo bien, o sea, yo me muestro como soy. Sí. Bastante. Sí. Después también, esta semana exploteé un poco más de lo normal. Sí, te vi. Porque nada, o sea, a ver, tengo 29 años, sé que es un juego. Sí. Pero yo siento que cuando hablas con alguien así, más allá de ser un juego, puede ser un juego de la vida real, a mí no me gusta que me boluden. Pero no que me boluden, que me tiren agua en la cama. Claro. Que lo había hecho, creo que el tucu. Pero igual vos te metiste a casa sabiendo que esto es un bardo. Es un bardo y me la recontraguanto. Happy birthday to you. Gracias, hermosa. Bueno, eh... Peditos de ser. Gracias, reina. Pero nada, qué lindo que entrés acá, me vuelvo. Un gusto. Igualmente. Ay, estaba la sorpresa. Pregunto a los hombres, sobre todo. ¿Aprovechó la sorpresa? No. No aprovechó nada. A Saro, chicos, ¿qué va a hacer? A Saro, ¿qué haces con dos teléfonos? A Saro, basta. Y atiende los dos teléfonos, por lo menos. Ay, basta, Saro, no lo digo. Bájame. Eso te gustaría a vos. Atiende los dos teléfonos. No. Pero a Saro, es su cumpleaños, tuvo una sorpresa. Maipi lo vuelve. Está todo bien. Para mí es el tímido. Es amplio. Si vos te pasaste... A ver, Brian. Si te pasaste todos los días hablando de Maipi, Maipi, la tenés ahí. Maipi accedió, porque Maipi podría haber dicho que no. Quiere decir que quizá a Maipi también le guste el chico. Claro. La tenés ahí. Mínimo intentá comer la jeta, algo, no sé. Algo, algo. Intentá comerle la jeta. Te podía decir, mirá, pirarle las caras y algo, pero no. Pero si la chica...